De pronto digo, bueno, me voy a acercar a vos a ver si me podés ofrecer una solución. ¿Cómo estás, Polera? Bueno, mirá, en principio, bien, me alegra que hayas tomado la decisión. El primer paso siempre es reconocer el problema. Parece un programa literario. No obstante, ¿pagaste el monotributo, Polera? ¿Vos sabés que me lo olvidé? Me lo dejé en casa. Es más, creo que me dejé, no solamente el monotributo, nos van a cortar la luz, porque acá somos dos. O sea, está bien, pero deberías haber reflexionado un instante antes de venir. En vez de venir solo, o conmigo, o los dos, los cuatro, no sé ya cuántos somos acá. Porque esto va a ser un lío y nos van a cortar la luz. Y nos vamos a quedar sin luz vos, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¡Ah, no! ¡Ah! Licenciado, independientemente de felicitarlo por... Sí, sí, somos nosotros, licenciado. Son reales, ¿verdad? Sí, somos nosotros. Y las preguntas de la gente también son reales, licenciado. Por un momento pensé que eran voces de mi psique. No. A ver, ¿qué está diciendo la gente? ¿Quiere que le transfiramos a ustedes las preguntas? Sí, por favor. Ahí va. Bueno, ahí van a venir. A ver qué es lo que están diciendo. Al 517, 1770, doctor Polera, tengo un amigo de Toledo, que le dicen el mago, el mago riado. ¡Epa! Y yo no sé qué aconsejarle, porque siempre me dice, por lo grande que es Toledo, soy Osvaldo Tipiana de Barrio Cabindo. ¿Qué le contestamos? Bueno, en principio la aceptación es uno de los primeros pasos, ¿verdad? No tiene nada de malo tener un poliamor, por más que sea unilateral, así que muy bien por la doña, aguante Toledo y aguante la primera de Toledo, que también lo debe haber conocido la muchacha. Así que después de todo, ¿cuál es el problema a todo esto? Ya lo debe conocer Ernesto, ¿verdad? Ahí está, exactamente. Muy bien, muy bien. Usted cada tanto aplauda, licenciado. Solo le responde a usted, señor presidente. Esta es la magia que tenemos, ¿verdad? Sí. No sé que lo vi a George Lucas dando vueltas ayer por el canaro. Hace tiempo tengo un amorío, sumamente fogoso, incontrolable, que de a poco me aísla. Porque el amor, muchas veces, es egoísta y no nos permite compartir. Licenciado, ¿cómo hago para aflojarle a los sándwiches de alma amiga? El tema de alma amiga tiene una ventaja, ¿verdad? El sándwich de alma amiga no se pega en el paladar, al igual que otros, ¿verdad? Donde uno tiene que recurrir a un sifón, que hace como de camión hidrante, de hidrolavadora, por todo el paladar y le va sacando el pedazo de sándwiches, ¿verdad? Por otra parte, es importante saber que los sándwiches de alma amiga también son humanos. Y que si los descuidamos y los dejamos a la intemperie, se arquea, ¿verdad? Se arquea. Está viniendo gente. Adelante, adelante, adelante. Pase, por favor. ¿Por dónde? Adelante. Tengo un paciente. No, ¿qué? Me encanta ese set nuevo. ¡Qué lindo que está! Licenciado, ¿quién es? Contame, estás mejor que la última vez, espero, porque estabas mal la última vez que nos vimos. ¿Qué tiene un paciente? Estás medio jodido, estabas abrumado un poco por la situación de la pandemia. ¿Quién es? Bernardo, ¿no? Hágale poner bien el barrijo. La segunda cuota. Aparentemente comenzó a pagar el Fiat Kronos, me está diciendo. Y dice, sí, exacto. Mirá vos, ¿no? Está destruido, licenciado. Sí, sí, pero está mal porque, claro, este tiene un hijo por fin de semana. Tiene tres criaturas y, lógicamente, bueno, más la señora y él. Es una vida cuesta arriba, ¿verdad? Porque la está remando muchísimo, Luis. Además, colabora con su familia, me está diciendo. Está compungido. No, nada más. No duerme. Tienes que dormir, Ulises. Yo te lo dije, tenés que dormir para que descanse tu cerebro. Sí. Mirá. Lo compré hoy. Te lo compré a un vendedor ambulante y es un genio. Mirá. Aplaudís y cambia de color. Yo estoy todo el día así, ¿eh? Como que hablo conmigo mismo y me respondo, ¿verdad? Muy bien. Sí.